Hey what's up loco, espero que estén muy bien la verdad que pueden encontrarles otro video del COD, del COD 4, unos buenos recuerdos acá, unas retroverguistas de antes, esos bonitos tiempos que todo era pase a modo, no había rata, no había, este, eres un noob, solamente existía el MLG, eso sí, era como los inicios del MLG creo, cuando todos dicen, no, que yo estoy bien MLG, y cuanta cosa, y que, no, que yo soy del FaZe Clan, y que de Washuay, y del Optic, bueno no sé si les haya tocado, no, a mí me tocó esos momentos de que, de que te tocaba un estadounidense, para nada decirlo de forma tan fea como un gringo, que dice que yo era del FaZe, y que no sé qué, que soy la mera polla, y uno dice, ah pues, a ver, y shirlo acá, bien hablador, el morro no acá, y uno contra uno, y trácatelos, y que, perdía, no sé, era uno contra uno, como Free For All, era lo máximo 30, lo que uno ponía, o 20 incluso, y no sé, le daba su madriz, ahí cabrón que veo, ahí está, fíjense que, 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 me va a cubrir este mapa, porque, bueno se supone que lo adaptaron a modo de invierno, pero lo que me da ruso es que, cuando se mueren, este, se hacen regalitos, estoy bien shirlo, ay wey, muérete, muérete, allá, ven, pero como les decía, este, que, el típico gato, no, que, que, que era de un clan acá, de alto prestigio, y le ganabas, y que, le ganabas como, no sé, 24, 31, hasta le haces el perfecto, no, el 20-0 acá, toma malón, hombre, la verdad que, que como, se me decía estúpido y curada a veces esos tiempos, ay, 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 muérete, 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 no, no, no no, pichuelita, saqué la pichuelita, ¡way!, la granada, la granada, ¡ahí está! ¡No vamos a matar, no, vamos a matar, no, vamos a matar, vamos a matar, vamos a matar, ¡ay, mate a alguien a la pension! ¡Córdula wey!, O fue de existencia, no fue existencia, no, ¡Aw no, si mate a alguien!, ya está, pero ustedes no me rea, ahí, Venga, su, jejeje, me paito esto como me hago regalitos, jeje, Bueno, como les decía, se me decía, tonto, curada y estúpido, cuando, no sé, a más suponías el simple hecho de Face, o Optic, o Game Views, no sé si todavía existía en ese tiempo, por alrededor del 2008, no estoy seguro, creo que tal vez, pero a más suponía ser Face y Optic, pero, o sea, les decía, tan tonto de parte de ellos, de los estadounidenses, o se hablaban en inglés, porque te dicen que era la polla, que no sé qué, que bla bla bla, y que te dejo cerrando el hocico, me ha tocado, a veces es triste que no lo entiende, y un amigo me dice lo que está diciendo, ¿no? Pero, este, o sea, yo no veo la necesidad de que se ponga el nombre del clan, o sea, no, 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 el que te, o sea, el de un amigo estoy en el clan y me ponga, o sea, eso no es ningún pedo, pero el uno famoso, a lo personal, no, siento que, te miras tonto, te pueden humillar bien zar, inga su madre, te pueden humillar de esas formas a que tengan un 20-0, y la querría total, y como que, te miras muy pendejo ahorita ya en estos tipos, pero antes, pues, hasta uno te tenía miedo, güey, uno de la neta te tenía miedo, siendo sincero, en que, póngale, 2007, 2008, bueno, pero en los inicios de que, no, que, este, y aquello, bla bla bla, aunque, el Codexperience salió en el 2010, 2011, con el Black Ops 1, ¿no? Se supone, Black Ops 1, Motherfair 2, no recuerdo bien, que fue por esos tiempos, pero, al principio, uno decía, ah, yo quisiera estar en ese clan, y todo, y ahora toca como que, me iban esos clanes, algo es mío, me pongo bien truchas, busco formas de, para cómo clasificar y todo, uno antes pensaba que solamente Estados Unidos, creo, pero creo que no, sino que tenías que buscar otras, este, diferentes formas para clasificar, como en el caso de, en Black Ops 2, que, creo que, ¿qué? Team Racing, uno, uno mexicano, que fue a competir para, la Champions Black Ops 2, aunque, claro, perdieron en las primeras fases, creo que eran octavos, o, o en los grupos de cuartos, creo que eran los grupos de cuatro, esos, creo que perdieron la más, ganaron uno y perdieron tres, y chingada su madre, que, pero, bueno, pues eran, eran latino, o sea, vivieron haciendo México, luego, no sé si los Aztec, no sé si, también, hayan llegado a la Champions, no, no, no estoy seguro, creo que sí, pero no sé qué fase, ¿qué, qué, qué, qué pedo, qué, 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 estos güeyes, qué, cómo, que jau, bueno, en fin, am, no sé, como que ya hablando bien de, de clanes, Echilo, gracias, da hueva Ay, güey, ay, güey, no me acuerdo No se da cuenta, no se da cuenta Venga, suma Puta madre, no importa, no importa O sea, ya los creen es como que a uno A uno ya no les importa A otros dos que tres, otros Pues están engranados como antes de hace mucho tiempo Eso es muy bien, por parte de ellos, o sea Que todavía quieren ser competitivos, ¿no? Aunque decíselos Como creo que un amigo me dijo Jibis Es como, ya ven Es igual como liga, ¿no? Pero privadas Por ahí Este Esta puede ser privada, o sea, como las meras clandestinas Estas culeras, no se si les tocó Eso en grupos De Call of Duty, de que no, que se hace Torneo, ¿no? Que por cada persona 50 lucas, ponen el nombre Ponen el clan, ponen esto Y el que gane, no, pues que se ya, dos mil pesos Pero no se ya nada, porque somos bien pinche ratos No sé si les tocó, no, no estoy seguro, pero A mí me tocó uno de esos Yo nunca puse a feria Porque nunca entramos de feria Porque es la madre Este No sé, simplemente Me Me hacían curar así antes No sé cómo es ahora De cosas de MG Y que Jibis Creo que se llama Pero no estoy seguro, pero ¿Por qué pago con esos ruidos cuando salen los cuentes? Ahí, güey, ahí, güey Muévete, muévete, güey Ahí está Me maté este aquí, me maté este aquí, me maté este aquí ¡Ah, huevo! Ya que me voy a matar ese cabrón Bueno, no importa, no importa Pero o sea, ¿cómo ha cambiado La Perspectiva en un cierto modo? Cada uno diferente, ¿no? No todos iguales De los clanes y MG Cosas así, ¿no? Uno Uno te Te lacrombaban cuando No sé, así es el 360 Y que no sé qué Que bla, bla, bla Y con Puta madre en la hija No sé qué, ¿no? El típico, antes, ¿no? No sé, típicos clips o fotomontajes Que te hacían, ¿no? De que 360 MG No sé qué Por este güey del clan Y que ¡Ah, la verga! Que no sé qué Y que bla, bla, bla Ahora ya ni los del clan Hacen eso O sea Ahora llaman Los que son de sus suscriptores Que Pasan sus clips Hacen sus trichos De que ataque Me jerga, ¿no? Esos datos están más vergas Que los del clan, yo creo Y No sé, simplemente Ha cambiado De una forma Que En mí Yo como que ya Da para igual Los clanes Entre comillas En realidad El competitivo Es un poquito más diferente, ¿no? Porque siempre van a ser Los típicos cuatro Los otros son Como otra división En caso de que uno se chinga Otro que está enfermo O sea, cosas así ¿Qué pedo? ¿Por cómo es que me mató? Bueno, no importa ¿Cuánto vamos? Ah, de la chinga 3 y 18 No sé si lo hayan visto Ay, ay, ay No sé Simplemente Jugar este Este 4-4-3 Recuerdos estúpidos La verdad O sea Se me sé Recordar esos Clanes Eso que era La polla Eso que vivas En tu casa Del compa Y jugar Unas retas De gay Uno contra uno Cosas así, ¿no? Una que aposta Y bueno, espero que les haya gustado Señores Si les gustó Dejen su doble like Si no Y para la próxima Espero que les haya gustado Y nos vemos en otro video Al ratongo ¡Gracias!